Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada Para vivir la vida, si ya olvidaste todo, también tus juramentos Y llenaste de lodo, mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me condenas Sin escuchar razones, sin terminar conmigo, ya no venías pensando Déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más pides? Salud, salud, salud Ya llegaron Ay, qué bueno Tómale, tómale, tómale Ah, sí, ingeniero Gracias Qué suerte tengo Doña Sara, estas flores son para usted Gracias, Demetrio, no debió haberse molestado Let y Verónica, lo lamento mucho de haberlo sabido, les hubiera traído también No te preocupes, Demetrio, con la intención basta Hola, tío Marijita dorada Mira, Sema, pon estas flores en agua y trae otros tequilas, por favor, y una botana, ¿sí? Siéntate, siéntate, hijita Bueno, ¿qué? ¿Ustedes no se van a saludar como debe ser? Ya lo hicimos, papá Sí, ahora nosotros tratamos exclusivamente de negocios A mí eso me parece muy bien ¿Qué tal si nos acompaña con ese tequilita que ya llegó? Hombre, me parece muy bien pensado Un tequilita y una botanita Ande, tomen asiento Por favor Salud, salud, salud A ver, Demetrio Aquí está tu maleta, hijo Van a ser solo unas semanas Y cuando regreses te vas a sentir bien contigo mismo No me van a internar en una clínica de locos Vas a donde yo fui, te lo prometo Si quieres te enseño unas fotos mías De cuando estuve ahí Lo que me importa Es que sea verdad lo que me está diciendo Claro que sí ¿Sí? Sí, señor, esta es su casa ¿Quién es? Es el taller donde debes el ajuste Eh, díjale que Pepe no está en México Y que usted va a cubrir esa cuenta Déjeme contestar Mire, yo voy a cubrir esa cuenta Sí, mi hijo ya me dio su dirección No, no, él no está en México Sí, ándele, gracias No, papá ¡No, no! Ustedes no pueden decidir por mí No tienen derecho Yo no voy a ningún lado Así que te quieres pasar de listo, niño Ya te quejaste con papi, ¿eh? Vas a ver que pronto te arrepientes Contesta, Carlita No quiero, mamá Diga Porfa, con la señorita Carla De parte de un servidor El maestro de taller El Bucles Ya dame un taller ¿No está, señor? Déjeme su recado Está bien, dígale que... Dígale que le llamó El Bucles ¿El Bucles? ¿Tú conoces a un tipo que se llama El Bucles? No Está equivocado, señor Aquí nadie lo conoce a usted Dígale a la señorita que no me desconozca, ¿eh? Porque entonces se puede arrepentir ¿Quién es usted? ¿A quién está amenazando? Seguramente usted no sabe ni qué teléfono marcó Pues, ¿cómo no? La señorita Carla sabe Y más vale que no me olvide, ¿eh? Porque si la desconozco yo Ella y su amiguito se la van a ver conmigo Mire, para que no haya confusiones Yo hablo con la señorita que se llama Carla Y que vino aquí con su amigo, el joven ese, el Pepe Carlita ¿Quién es ese hombre? No tienen derecho a meterse en mi vida No, claro que no Nadie se está metiendo en tu vida ni en tus decisiones Tú decidiste Pero todavía te puedes negar Es que tengo que atender asuntos Asuntos que tengo pendientes ¿Y tú crees que los puedes resolver solo? Yo solo no puedo Pero tampoco puedo dejar a Carla Es tu última esperanza Es Carla o tú Tú no puedes salvar a Carla Ni Carla te puede salvar a ti Cada uno es responsable de sí mismo Esta es tu oportunidad No la desperdicies, Pepe No, no, no voy a ir Está bien Cuando tú lo decidas Llámame No, no, no se vaya Muy bien Entonces, vámonos Oye, Juan ¿Y por fin qué te dijo Virginia? Todavía nada Pero hubieras visto cómo se puso cuando salimos del restaurante ¿De qué habla? Es que estuvo muy bueno, después te cuento Acepté que Virginia y yo lleváramos vida de casados Ay, por favor, Juan ¿Estás hablando en serio? Le puse de condición que iríamos a vivir a la sierra Una casa con techo de asbesto Y empezar desde cero Imagínate ¿Y aceptó? Eso fue anoche y hasta ahorita no dijo que no Lo que pasa es que te quiere mucho, Juan Sí, Juan Seguro te quiere mucho O por lo menos más de lo que me quiso Verónica Ya ven, ella no aguantó No sé por qué me dices eso La verdad es que sí aguanté, lo disfruté mucho Lo que pasa es que como no tenía con quién compartirlo Me dan permiso No les quiero echar a perder la tarde Buenas tardes Pero ingeniero Caramba, lo siento mucho Creo que no fue muy acertada esta invitación Lo acompaño, claro que sí Buenas tardes Me alegra que alguien de la familia tenga suficiente confianza en el doctor Para estar seguro de que no era capaz de hacer algo indebido con su ética Todos sabemos que mi padre fue incapaz de ir contra la vida Queremos que se demuestre Bien, solo cooperen conmigo Lo vamos a reivindicar y a ustedes no les va a costar un centavo Eso esperamos Solo necesito que me traigas los archivos de tu padre Los voy a traer Pues muchas gracias Bueno, ¿y cómo está, Yadira? Muy mal, padrecito ¿Y eso? Pues luego le cuento ¿Y usted a qué vino? Me traigo a Gildarde a sus boletos Ah, oiga ¿Para qué son los boletos? Pues para irse ¡Padre Williams! ¡Padre Williams! Aquí están sus boletos Mañana salen a las siete ¿Y ahora qué le pasa a Yadira? ¿Qué cree que Jacinto se va con nosotras? Pues no, que no lo quería Pues por eso, padre Para que se le quite lo sangrona Uy, está que no la calienta ni el sol Bueno, no me la hagan enojar mucho Ay, si es re buena de mula ¿Qué pasó? Viera cómo ha hecho desafinar al pobre de Jacinto Ella jurando que el patrón se va a fijar en ella, padrecito Ya parece Bueno, bueno Tienen que estar a las cuatro de la mañana en punto en mi parroquia Para que yo mismo las lleve a la panja Pues yo ya estoy lista, padrecito Yo también ¿Ya sabe el ingeniero? No, ¿cómo, padre? Si ni está Va a decir que me largué como las merititas Pero pues ahora sí que ni modo Bueno, entonces avísale a Aguirre Y le dejas un recado al ingeniero Como usted diga, padrecito Bueno ¿Estoy tan ilusionada? Bueno, me voy porque todavía tengo que ver a la señora Irma ¿Cómo no, padrecito? Mañana a las cuatro en punto En punto, padre Ay, Dios mío Cualquiera que me vea con estas porquerías puestas en México Me ofrece ropa para lavar Es el padre muy bien, señora ¿Lista? Sí, padre ¿Todo bien? No temas, hija Todo va a salir muy bien Ya verás Todo está listo Muchas gracias, padre A las cuatro en la iglesia A esas horas todavía no se va Francisco A las cuatro A las cuatro sale la panga No pueden esperarte Es que tenía la esperanza de poder salir después de él Tienen que aprovechar la madrugada para avanzar sin el sol Pues aunque se me vaya la vida, yo estoy ahí a tiempo No, bueno, tampoco exageres Prefiero muerta que seguir aquí Nuestro señor te va a proteger Ya lo verás En sus manos estoy ¿Qué se le ofrece, Gildarda? Pues le vengo a avisar que me voy con la señora Verónica Ella prometió mandar por mí y por la mocita Hasta la va a mandar a la escuela Ajá, qué bien, qué bien, qué bien, Gildarda De manera que la mocita nos va a resultar toda una profesionista, ¿no? Bueno, pues a ver si sale buena para la escuela Sí, sí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que tú sí quieres estudiar? Yo quiero ser como la señora Verónica Ah, pues si le echas ganas vas a ser como ella, cómo no Pues les deseo mucha suerte, ¿eh? Gracias ¿Y quién nos va a hacer la comida? Pues Yadira Ay, no Después tiene que aprender, señor Bueno, limón, ¿verdad? Con permiso Ay, si me hace el favor de darle las gracias al patrón Demetrio Pues por todo Y que le dejo saludos Vámonos, vámonos, vámonos Y que le vaya muy bien, ¿eh? Gracias, señora Guida, con permiso Y gracias por todo ¿Te caíste, Yadira? ¿Qué te pasó? No, nada A ver Explícame quién es Carla ¿Y qué quieres que le diga? Atrévete, Pepe A ti ya nada puede pasarte Tú ya vas a estar muy lejos ¿Cómo puedo ayudarlos? Dime, ¿qué quieres que haga? Avísale Avísale que haga lo mismo, que se vaya Que les pida a sus papás que la lleven a algún lado ¿Y Santiago? A él, a él No, mejor nada No le digas tampoco a Carla dónde estoy No le digas a dónde me voy Solo dile que se vaya Que se vaya sin decirle a nadie ¿Sí? Está bien, Pepe Está bien ¿Qué pasó, Bucles? ¿Cómo va todo? Pues regularcito, como diría el doctor ¿De qué estás hablando? Tu amiguito Pepe ya se rajó ¿Cómo que se rajó? De aquí no se raja nadie ¿A mí qué me dices? A lo mejor hoy se enteraron del tipo que golpearon Por mí para nada A mí no me conviene ¡A nadie! Tienes que tantearlos para estar seguro Yo ya les hablé a Carla, me la negaron y Al chavito lo mandaron fuera Eso puede ser por miedo Deben de seguir pensando que el tipo del auto que le vendieron se murió Pues ojalá Al chavito lo mandaron fueras Pues donde quiera que esté Nuestra mano lo va a alcanzar De esta organización No se escapa nadie ¿No te viste? Si nuestro amor